Después de la trágica muerte de ayer, era hora de prepararse para recuperar nuestras cosas en el fondo del mar. La verdad que está bastante complicado y peligroso, pero le hicimos la montura a nuestro cerco que teníamos también para ir, la verdad que nada, muy rápido. Así que, nada, hicimos un traje de buzo también para aguantar por debajo del agua y teníamos el cerco listo para ir a buscar nuestras cosas. Antes de irles quería mostrar cómo estaba el invernadero de Tresh, que la verdad que le estaba quedando bastante, bastante bien. Así que nada, ya era hora de empezar a cultivar y ver los frutos. No tengo encima, no tengo encima. Sí, 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 te están yendo. Vení, vení, uno se dio la vuelta allá, al el otro. No, falta uno, falta uno. Pegale, pegale, pegale. Ahí está. Buena, buena. No te vayas tanto que... No, 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 se vienen los dos conmigo, los dos conmigo, los dos conmigo. Tres, pegale, tres. Sí, sí, estaba recuperando el camino. ¿Tres? No, 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 no. No, te están haciendo vos. Te quiero parido, toma. Pero te están haciendo vos, te trajeron vos. Pegale, pegale, pegale. Qué tiburón de mierda, ¿agarraste todo? Sí, están en esa mochila, boludo, pero es que tenés que sacarlos ahí, sacarlos como sea. Para aumentar nuestra mala suerte nos encontramos con dos megalodones y uno era un megalodón. Alfa, así que estaba bastante complicado. El plan que llevamos a cabo fue que mi compi Tres se los llevara lejos de ahí, se los distrajera y con el zarco tratar de buscar la forma de agarrar la mochila que ya la había acercado un poquito más a la orilla. Así que, nada, lo pudimos recuperar. Después de muchos intentos lo recuperamos. Volvimos a casa. Teníamos dos huevos de T-Rex a punto de nacer también. Nuestro criadero de Rex estaba, la verdad, que bastante bien encaminado. Ya teníamos unos cinco o seis Rex adultos. Así que era hora de llevarlos a levelero un poquito ya que tenían niveles bajos de 35 o 50. O sea, me parece que es poco el nivel para enfrentar a un boss. Así que, nada, agarramos. Fuimos los dos con los Argentavis. Mientras los Rex nos venían siguiendo, también llevamos al zarco que fue llevando a nivel. Ya que, la verdad, que se le aguantó bastante para recuperar las cosas. Fue bastante útil. Así que, bueno, lo llevamos también, lo vamos a llevar al boss si todo sale bien. Empezamos con Bronto, que está lleno de Brontosaurios cerca de casa. Así que aprovechamos todos los que habían por ahí. Aparte, también les llena alimentario de carne y de cuero a los Rex. Cosa que no pasen hambre. Dan mucha, mucha carne Prime, carne Muni y cuero. Como pueden ver, los matan de una. No son rivales para los T-Rex, somos demasiados. Yo la verdad que me decían en los comentarios que llevar a unos 50 Rex no creo que haga falta, la verdad. Y dando un par de vueltas encontramos un Giganoto y era hora de mostrar el poder de nuestros T-Rex. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tiene la verdadera. ¡Eh, es re grande, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Cagó uno, eh. Ah, el Zarco cagó. El Zarco, sí. Cagó uno. Dos. No. Tres. No. Cuatro. Me formé a la Argentavis también. Nivel 26. Pues, nuestros siete T-Rex no estaban listos para esto. La verdad que fueron, creo que, dos días, tres días de crianza de Rex tirados a la basura. No sé por qué se nos ocurrió que era buena idea enfrentarnos a un Giganoto. No esperaba que fuera tan fuerte ni que tuviera tanta vida. Lo subestimamos, la verdad. Lo bueno es que los dos juegos nos salieron cuatro T-Rex, así que, nada, dentro de todo no estábamos tan mal, no estaba tan perdida la cosa. Pero no sé qué en maldito momento se nos ocurrió que pelear contra un Giganoto era buena idea, la verdad. ¡Ay, ay, ay! Nivel 7. Vamos a ver. ¡Fecho! Quedé encantado con el francotirador de la fabricadora, el moderno, el nuevo, la verdad que está muy bueno y se siente que hace mucho daño, así que me enfoqué como arma principal ese rifle y hice bastantes balas para hacerlo. Nada, luego de la desgracia fuimos a buscar un poco de cemento de nuevo. Tocaba seguir criando los cuatro T-Rex que teníamos en casa, pero nos faltaba mucho cemento para hacer un par de objetos de craftear, así que nada, fuimos a buscar donde siempre tenemos nuestros diques ya marcados en el mapa. y queríamos también a dos sapitos, pero bueno, no se pudo. Agarralo al Gentaio, agarralo al Gentaio, agarralo al Gentaio. ¡Me lo mata, me lo mata! ¡No, amigo! ¡Sos un idiota! ¡Trish! Debes haber otro por ahí. ¡Ay, no, amigo! No te puede contar tanto hoy, amigo. O sea, como que da un poquito de vértigo estar acá abajo. ¡Subí! ¡Subí que me viene! ¡Hijo de puta! ¡Viene el Cachosaurio! ¡Viene el Cachosaurio! ¡Salí de acá! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo va la arma ahora? Ya, el nivel 60 está el mío en la casa ahora. No, el nivel 60 es el mío que está en la casa. Este es tuyo. ¡Ah, la pelota! Sí, la pelota es tuya. 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 Después de haber fracasado en la misión de buscar un sapo seguimos dando un par de vueltitas más cerca de casa, que solían aparecer un par. Vimos a uno, pero no pudimos temerlo, así que nada. Desistimos y nos volvimos para casa. La idea de los sapos era para poder ir a la cueva de los bichos, pero... Fallamos. Directamente, chavales. Empezó la búsqueda de... De los artefactos. Ah, de los artefactos. Pensaban que todo iba a ser un día de fail. No, señores. Emiliano y sus transmugios de la vida en la película. Hoy no hay fails. Hoy hay cueva, chavales. Soy una máquina, soy una máquina. Sí, son gemas, son gemas, son gemas. Puedo ver a la distancia. Soy una máquina, acordate, eh. Mirá, 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 mirá. Bajá, agarrá y salís. Sí, son gemas, son gemas, son gemas, son gemas. Mándame, mandame, eh. Estoy loco, estoy loco, eh. No, no, no. ¡Dragones, abajo! Dragones, abajo. Volé, 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 volé. Retirada, 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 retirada. ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? Retirada. Abajo tuyo. No, mirá, eso. No mirá que te vienen, chaval. No, no, pero son rapidísimas, boludo. Retirada, retirada. No, nada, yo... No dije nada Che, pero ahí están las gemas, boludo ¿Cómo las agarramos? ¿Viste una parte para parar o qué? Sí, una parte para parar Y yo me iba a mandar Ay, no, no, no Va a terminar mal esto, amigo, ¿no? ¡Sí! ¡Y ahí vienen! Vamos a poner la pica No, no, esos dragones están repicados, amigo Che, ¿por qué se están oscuro? No te vas confiando, debes entrar en calor y me quita Uy, le puse gama 23, boludo Dice que tenemos que dormir cuchareando toda la noche Soldado que huye sirve para otra guerra Y ni en pedo nos íbamos a meter a esa cueva con dos dragones Que no sabíamos ni qué nivel eran ni qué lo que hacían Porque era la primera vez que nos cruzábamos Así que fuimos a buscar la cueva que ya conocíamos Donde fuimos a buscar las perlas negras Que nunca encontramos el artefacto Así que nuestra teoría es que en todas las cuevas hay un artefacto Así que fuimos a dar una vueltita Ya que no habíamos terminado de explorarla Y la verdad que teníamos razón Había un artefacto en esa cueva Luego buscaron un par de drops Luego encontrar lugares la verdad que súper bonitos de ver Con luces y toda la cosa Habían también muchos carnotauros, murciélagos Raptor Había un dinosaurio nuevo Bueno, no sé si es un dinosaurio Después parecía una mezcla de hiena y lobo Que no sé hasta el día de hoy qué es lo que es Pero bueno, por las dudas Le metí cuatro tiros antes de que se acercara No se veía muy amistosa Pero fuimos dando un par de vueltas Encontramos un carno alfa también La verdad que no nos queríamos acercar mucho Encontramos gemas también que habíamos buscado mucho Y para... Hay un par de recetas que nos piden Gemas... Creo que son gemas azules, verdes y rojas Así que por lo menos encontramos las rojas Como para empezar Y más adelante encontramos unas verdes también Pero bueno, ahí lo van a ir viendo También encontramos este bichito Que supuestamente es un bichito de hombro Nos comentaban Para poder llevar encima Tratamos de tamearlo Pero no sabíamos cómo tamearlo Después de buscar un poco de información Resulta que se tameaba con champiñones Luminosos O sea, honcos luminosos o algo así Una lástima porque la verdad que se veía muy bonito No sé qué habilidad tendrá ni nada Pero bueno, lo tuvimos que dejar Lo bueno es que ya sabemos dónde está Así que cuando tengamos esos hongos Podemos volver a tamearlo Después de ver un par de vueltas más Y meternos en la profundidad de la cueva Encontramos la caja del artefacto Que estábamos buscando No nos demoró tanto tampoco Porque ya la cueva la teníamos casi explorada Habían demasiados enemigos También encontramos un... Un Reaper, creo que se llama No sé, dinosaurios que no habíamos visto nunca Un Seeker, no un Reaper, perdón Usamos la Rati Estrategia Y empezamos a matar a todos Desde arriba Hay flores, boludo Carno a la verga Un T-Rex What the fuck Que hacía un T-Rex acá Ahora artefacto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene artefacto Artefacto del fuerte Tiene bien Tiene pinta de que hay un hueco acá No hay un rector Mira como siguió la vuelta, boludo Ese se da, está un aval el escorpión ese, boludo Después de limpiar la zona Encontramos un par de gemas verdes Que las llevamos a casa También no pesaban nada Lo malo de esto es que el artefacto que encontramos No era para el primer jefe Era para el segundo Así que técnicamente fue un fail Pero ya nos queda para cuando queramos invocar al Al jefe de dificultad media O sea, al segundo La verdad que hoy fue un mal día Muy mal día Perdimos como 7, 8 T-Rex Más el Zarco Perdimos mucho tiempo buscando cuevas y artefactos Que no eran el que necesitábamos Así que la verdad que hoy creo que fue el peor día de la serie Morimos muchas veces Nada más que no se vieron todas en el video Así que esperemos que el día de mañana Sea un poquito mejor que el de hoy Así que muchas gracias por ver el video No olvides dejar tu like Y nos vemos en un próximo video Chau chau